Bueno, el último día en la Ciudad de México está maldito en la belifona nos vamos a ir para Tepito va a ser encima ya y nada, vamos a grabar videos a tomar fotos bueno, ahorita que si quieren reírles en el stream les muestro no, 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 un bloccito un bloccito, un bloccito, nada no, 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 aquí no puedes grabar ya, ya, ya cállate, cállate no, 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 parche, tranquilo cállate no, no, no se habla de Bruno este es el famosísimo Lupillo y estas son las famosísimas Micheladas las famosísimas Micheladas de Lupillo que más, parcero, cómo está, mucho gusto muy bien estas se preparan con ajonjolín ¿de nosotros? sí mire, para qué prueben esta delicia exacto, qué traen, qué traen estas Micheladas, bro esta es chamuy de la casa con el ajonjolín acaramelado número uno vamos a ver, pruebala voy, 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 voy ey Ahorita una mexicana me pidió mi número, ¿no? ¿Cómo me dijo, cómo me dijo, cómo me dijo? Pero pásame tu número en vez de tu insta, tu número, ¿no? ¡Andas ligando, eh! Me regalaron mi primer Michelante, piso, vean. Pues lo van a poner a tal. ¡Hasta el culo, hasta el culo! ¡Hasta el culo, se va a poner! Pieron mi número, ¿no? Ahí andas ligando, ¿eh? ¡Eso, eso! ¡Su chacalita, su primer chacalita! ¡Mi primero! También algo muy tradicional que venden acá son los azulitos. ¿Qué cosa? Lo preparan con vodka, refresco y escarchado azul. Estos te pintan toda la boca. Mira, vamos a ver, vamos a prueba tu primer Michelada. Esta es la primera, bueno, la segunda porque ya me dieron una Michelada. ¿Quién te pinto? Sí. Ey, la que me pidió el número, la que me pidió el número, me regaló una Michelada. Aquí en México me va a vivir con las mujeres, bro. En Colombia no me valora las mujeres. Veo, parcero. ¡Hala! Tiene un toque dulce al final, ¿qué es? Esa con jolín. Está bélico. Ey, el parcero de la Faradán, ¿no? Le dejé mal con un duro acá en México, bro. Le mantienen pidiendo fotos, parche. El tamalerito se llama el parcero. Dime. Este azulito, ahorita te lo vas a tomar. Voy a ver. Hoy es puente en México, ¿no? O sea, es festivo. Mañana ni se trabaja ni se estudia. Ahorita vienen tres amigas. ¿Vos dirás qué hacemos? Claro que sí. De una, de una. ¿Ese qué trae? Pruébalo. Bro, quiero saber si sabes qué trae. He tomado todos los días desde que estoy aquí. ¿De dónde, hermano? Disculpa. ¿Todo bien, hermano? Todo bien, bro. Guau. ¿Qué tal está? Pues, bro, yo creo que no te dejo sonar una diabetes ni la hijueputa. Pero está una rechimba. ¿Qué tal está este azulito? Ey, una rechimba. El pedo es que te va a pintar la boca azul. Todavía no. Vamos a recorrer las calles para que conozcan también la piratería. Porque este ruto es bueno por la piratería, porque todo lo encontramos. Hay de todo, hay de todo. Hola, bro. Me gusta el tatuaje. ¿Lo puedo mostrar? Todo tiene su final. Como dice la canción, ¿no? Hola, bro. Amén. Duro, un duro. No, de aquí vamos a salir bien borrachos. Mejor nos vamos, ¿no? Nos quitamos de aquí desde el cuadro, gente. Ey, las tanguitas para que le compren a sus mamás. Y baratas, ¿eh? ¿Baratas? ¿Ah, cómo están? Victoria, sí. ¿No hay panticito Versace? No. No, no hay panticito Versace, bro. Ah, es una chimba. Esto es para la hierba, ¿no? Para la mota. Hola. ¿Vendes películas? ¿No tienes la de Esperanza, Gómez? Lo chido de aquí, ¿verdad? Que son las películas, jefa, baratas. Baratas. ¿Ah, cómo están, jefa? Dígale. A 10 pesitos. Y antes. La competencia era Blockbuster, Netflix. Pero aquí puedes encontrar todas las películas, discos, músicas, de todo. ¿Verdad, jefa? ¿De Adam Sandler tienes? ¿De lo bonito de Tepito? Recomiéndelo. Uy, estaba mostrando lo más lindo de Tepito. Por ejemplo, le estaba mostrando a usted. Lo más lindo es la gente. Belleza. Porque aquí que no se queden con el estigma de que los roban, de que pasa algo. No, no, no. Aquí no roban, aquí no roban. Aquí la gente es buena. Tepito, mientras que tú cuides tus valores y respetes, no te va a pasar nada. Amén. Cuídese mucho, jefa. Mucho, amiga, que te dejen bendiciones, te amo. Y puedes encontrar todas las películas, ¿eh? De todo. ¿Películas porno también o solo películas normal? Sí. Bueno, de todo. Pero sí hay porno. ¿Hay porno también? Sí. Mierda, que hay de todo. Gracias, amigo. Muchas gracias. Pero yo propongo que compremos una para ver cómo son. Sí. Sí. Pues nada, también hay trampolina, hay de todo. Tepito. En sí, Tepito es un barrio. O sea, el tianguis se pone dentro del barrio. O sea, se llama en un tianguis. En un tianguis y Tepito es el barrio. Sí. Se llama en el tianguis de Tepito. Aquí, diario hay tianguis. Nada más, no los martes. Porque los martes lo dejaron de poner porque aquí hubo un temblor muy fuerte que azotó la Ciudad de México. Murió mucha gente esa vez. ¿Cuál? ¿Eso fue el de que hay? El día que fue el temblor en el 86, creo que. El día que fue el temblor fue el día que están descansando. ¡Mierda! ¿Eso es un consolador? Es que ahí no se puede grabar esa calle, pero tú sigue. ¿No se puede grabar esa calle? No, porque ahí esa es la calle más peligrosa. Ah, esa es la calle más peligrosa. ¿En la calle más peligrosa es donde venden los consoladores? Todo, consoladores, vibradores, yumbinas, pastillas azules. No, de todo, ¿no? Y también puedes encontrar fiesta, desmadre, ¿no? ¡Mero de vergue! ¡Mierda! Yo nunca había visto un consolador tan grande, cabrón. ¿Cuánto cuestan ahí más o menos? ¡Puta, muchachos! Era un consolador de un tigre. ¡Puta! Pero una pregunta, ¿quién te pita no venden nada satánico ni relacionado? ¿Sí? ¿Sí? ¡Mierda! El albure es bueno también aquí, ¿eh? Mira, así son las licuachelas, así como se las están tomando. O sea, toman en licuadoras. ¡Mierda! ¡Qué chingba! ¡Mierda, chingba! ¡Mierda, chingba! ¡Veala ahí! ¡Mierda, chingba! ¡Mierda, chingba! ¡Qué bonitos! Son siete palos. ¡Qué tiras! Él es frente a una parcera. ¡Hola! pero aquí la gente siempre comparte ya me han regalado como 100.000 cervezas de estos cigarrillos hierba es chimba una chimba una chimba es como la mano aquí toman en ese por ciento tres litros tres litros de cerveza por 110 pesos cuántos son 110 pesos en dólares como unos 10 dólares o sea 40 mil pesos tres litros duro 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 muchísimas gracias ya saben me llamo y con los dientes cuántas cervezas vas destapados con los dientes 20.000 y no pasa nada a la banda de colombia esa es te juro que mi leandro va a salir bien pedo de aquí del barrio ahora está a correr con el teléfono el reto del día de hoy es el fondo quien ganará quien gane se lleva un saludo de leandro no pueden grabar carlos protégeme señor con tu espíritu a casa a santa fe clan o sea él trae las personas te pito no roger y un bajo de este pito ella sabe si era el parcero para apoyen lo que el hondure nos está trayendo acá te pito para que estemos grabando todo esto tranquilos aquí no hay pedo aquí con la gente no hay pedo aquí nosotros somos la gente no hay pedo hey esa no es la motora que vinimos nosotros nosotros vinimos en esta motora esta no es tu motora ah no es parecida es parecida es que en esta motora en esta belicona fue que vinimos hoy me voy a meter una soplada tan hija de perra a todas a todas las que me encuentren me la voy a pichar en cuatro pares de medias por 20 pesos que promoción el bien acá hay todo tipo de zapatos están los de south park pero ve a esos son los chidos el pilla se devolverá el futuro en el de la lucha violeta y les frente unos parceros de acá también el bien los zapatos de toallín de sud park con brancos no ya están rojos con la red ya anda grifo bien esa astilla es el futuro y esos otros con multiplataforma zapatos venanos son una chima es como de mucha variedad parces es chimba zapato y guilletera a la vez chimba la colaboración con michelin los de las llantas un tractor se iluminan de todo como esos aquí es la onda ese lugar para calidad pero pinche te pito amén a los alucines también a hizo de la roja es otro mundo y eso que están sacando la variedad por adeandro dios estos 50 están con san en tepito todo vas a encontrar en todo futuro el futuro literal pita consigue de todo tipo ustedes pueden venir a buscar a sus papás que aquí lo encuentran ahí están los de los de su parque de todos una chimba que haría como estos zapatos brother es chula así ok estos también para el buen gusto buenos gustos no mira nada más lo que están regalando mis amigos de hay palas bien hoy me regalaron estos estos parciales de hay palas la buena para ellos ya saben que aquí en tepito la piratería mejor está aquí que también puedes encontrar cosas originales también también ya saben chingones esos son los ojos míos aquí en tepito cuantas zapatos y todo para la pista del próximo stream fighter es conocer que es el mejor local los mejores locales donde vas a encontrar la mejor ropa la variedad porque vas a encontrar de todo en te lo juro que todas las marcas las vas a encontrar aquí y se podrá decir que es igual es igual a la ropa original que están en las tiendas pero más barata la barata obvio por ejemplo esta camisa esta es una esta prada cuánto sale esa esa prada cuánto sale 1200 1200 pesos mexicanos son 30 dólares 30 dólares para y normalmente es a cuánto vale por ahí yo nunca he comprado y nada no pasa nada porque a eso está tepito se las dejas caer y hay muchos influencers que vienen aquí hay gente que gasta aquí y tú dices tiene el chingo de dinero no está el dominguero el foco el foco compra aquí roger o sea lo influencias también compran acá y chimbato ahorita mercamos con mi movimiento que traiga repito todavía no le he sacado eso se grabó aquí en tepito yo lo grabé es mi vídeo es su música la del roger o sea todo todo ese es en tepito todo eso todo mi desmadre que hice de motos cuando sale cuando sale el tema cuando sale el tema en dos semanas en dos semanas roya y vamos a estar hoy se veinticuatro el parro y el bendición en tu carrera y vamos a estar apoyando te oís empiezan a recoger ya empiezan a recoger empiezan desde las ocho de la mañana y a las seis ya empieza a recoger la gente vengan visiten conozcan llévense una bonita experiencia total leandro se está llevando una una chinga una chimba vas a encontrar esto alfombra pero ahora con eso no no surte la casa no hay muebles también muebles de todo lo que he preguntado lo hay todo cosas satánicas cosas quieres que te llevemos al ángel negro allá donde venden las cosas satánicas hay un ángel negro y el ángel diablo se puede y vamos a verlo vamos a verlo aunque yo siempre les había dicho y había hecho como el cosito que la huija que satanás llegamos a las ligas mayores vienen todos estos muchachos interesante no les presento al parcerito pero que le puedes presentar a la gente mucho gusto mucho gusto mi nombre es alexis el chino aquí recibiéndolos mucho gusto abriéndole las puertas del altar gracias siempre y cuando con un respeto hoy estamos el día de hoy aquí en el altar del ángelito negro aquí en tepito recibiendo aquí a mi gran amigo visitándonos desde colombia y pues visitando el altar del ángelito negro gracias a mi carnal roger de tepito a mi carnal el camalerito que nos está trayendo mucha gente a mi carnal roger muchas gracias y que nos vienen a visitar desde colombia si nos puedes contar la historia de por qué creas por qué hiciste todo eso pues el altar está creado por una promesa que yo le hice aquí al al aquelito negro porque mi madre sufría cáncer y yo le hice una promesa que si él sacaba a mi madre del cáncer pues yo le iba a poner un altar donde iba a venir mucha gente a que lo visitara a que lo conociera a que conociera un poquito más de nuestra cultura y pues así está sucediendo mi madre salía del cáncer y pues yo le cumplí pues la promesa la verdad ahora vamos con la parte de las ofrendas miren que hay muchas ofrendas que la gente deja aquí las ofrendas es lo que te nazca aquí puedes dejar desde un cigarro desde una vela una manzana lo que aquí es lo que te nazca de corazón dulce flores cervezas lo que te nazca lo puedes ver tiene ofrendas de todo el pico y ahora sí es momento de sacrificio contigo no va el chino leandro ahora sí te quedas la noche en te pito y cayó la noche y también cayeron los robots y para que quienes han grabado no santafé clam jaybal y mañana a grabar no cristiano dal y no caso aquí han grabado mucho roger roger es el duro acá ya se la saben los duracos con los duracos roger con quién has grabado acá quiénes están santafé cristiano dan casu obi alemán quien más los ángeles azules este ladio carrion pero te pito pero te pito pero te pito entre ya que no estamos jugando la real duro con el parcerito el roger pero antes estamos en te pito pero ya nos cogió la noche parce bien eso como se ve está como muy oscuro como y todo pero ya se fue literal los negocios pero igual nos pareció la experiencia demasiado 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 top y lo voy a ir para que con nosotros pasen a ser todo del a ya si El Roger Preparado después de papi Hey conocimos Cepito Hicimos stream, les subió el reel ¿Qué tal les pareció? Nos robaron El corazón Saludos para todas las babies de Latinoamérica Saludos para todas las babies de Latinoamérica